hola chuchets que tal hola y bienvenidos de nuevo a la cueva del pícaro seguimos seguimos de verano una vez más por aquí andamos una vez más sí y bueno pues una vez más de hecho venimos a hacer la segunda precuera o la que la segunda parte que sería la precuera eso es del vídeo que hicimos el otro día sobre grandes papeles de personajes de televisión de edición esta vez pues como dice tomás en la segunda parte decimos precuela porque es los del siglo 20 o sea todo lo que viene a ser hasta el 99 si hasta 2000 y nada bueno aquí estamos todos ya que están mis padres que estaban chulísimos los dos ahí detrás pero bueno sí y vamos a mantener el mismo formato que utilizamos en él quieres decir algo lo había puesto mi prima eva y que la damos muchos meses para aquí ha quedado chulísimo y nos encanta y aquí lo lucimos y nada de lo que iba a decir eso que vamos a mantener el mismo formato que hicimos en el capítulo anterior que pues hablando de los actores y actrices bueno personajes de las series de estos últimos 20 años aproximadamente que es 15 15 personajes marco 15 personajes yo y explicaremos un poquito por qué y si les viene por aquí y demás vale vale este ha sido más difícil más difícil porque no sabían como 300.000 más o sea este sí que podríamos haber hecho 50 hemos elegido yo por ejemplo ya lo digo antes repito tres personajes de la misma serie vale porque como va de personajes como dice tomás a lo mejor hay series que te acuerdas de hecho antes me has puesto un ejemplo y no me acuerdo cuál era bueno el ejemplo de la fama que si podría ser puesto en los típicos el héroe johnson este la señora del garrote y tal pero es verdad que tampoco tiene un y hay otras series que si tienen varios personajes que eran muy 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 llamativos clave y esto va a empezar haciendo de series vale y estamos hablando además de series que tenéis que pensar que estas sí que las hemos visto muy jóvenes y que muchas de ellas lo que tienen es carga emocional a cuchillo si las tenía si las tenía las de la del día pasado este ni te cuento no nos queremos contar pero bueno es que los ochenta y los noventa son fron tan bonitos fueron tan bonitos incluso los 70 sí que los 70 nosotros nosotros somos el 78 con lo cual pero bueno pero que he vivido poco sí pero llegamos a empezar con lo de no vale es que es de antes de que yo naciera no pero yo hablo de la carga emocional vaya a mí algo de los 70 carga emocional tiene la justa pero bueno bueno venga empezamos empiezo yo empieza marco vamos a hacer el mismo sistema de siempre vaya así que empezamos por el número 15 la niña bonita pues el 15 para mí es pues lo que se preguntaba todo el mundo en españa por los 90 es laura palmer eso preguntan quién va a toda la palmer sabes era la premisa de twin pigs no apareció realmente ser y lee la la actitud que lo interpreté realmente apareció en el primer capítulo envuelta en un plástico todos nos acordaremos ahí muerta la muchacha se la cargaron y en algún que otro vídeo tipo flashback en las que no sé si llega a hablar si quiero o sea aparece con el motor y tal y ya está pero es que el personaje tiene que aparecer porque es el personaje que da origen a la mejor serie de la época y de la televisión incluso diría yo el laura palmer que murió la pobre se la cargaron que parecía una buena niña no era tan buena pero una lo que digo no no es no es la protagonista aunque bueno si podemos decir bueno la protagonista protagonista es el agente cooper pero es sobre lo que gira o por lo menos lo que empieza twin pigs a girar es el mac woofing exacto para poder contarte todo lo que tiene detrás y todos todos conocerá la palmer y de hecho sí que hablan de timpix incluso antes que el propio agente cooper mucha gente te dirá laura palmer o sea es la primera que te viene a la cabeza así que tenía que estar en el 15 pero está pues mi 15 vamos a mantener no nos vamos a ir muy lejos porque nos vamos a quedar de hecho en twin pigs y no nos vamos a ir tan y vamos a estar tan cerca que si marco había dado de laura palmer yo mi número 15 es para el padre de laura palmer y hayan palmer interpretado por rey guays vale en en twin pigs creo que es el personaje que más llama la atención dentro de bueno de muchos a ver todo el personaje en twin pigs llama la atención sean sean personajes principales secundarios o que pasaban por allí insisto desde la mujer que habla con un lleno hasta la gente de policía que llora cuando cuando ve muertos vaya hasta el parche de la persona efectivamente que sube y baja pensionas durante episodios todos tienen su magia y todos tienen su aquel pero creo que lo que hace rey guays con leyan palmer es una especie auténtico viaje interpretativo o sea en el que vas a ver un personaje que va a viajar desde el más profundo dolor por por la pérdida de su hija en el primer capítulo de la serie hasta la completa locura en la que te vas a encontrar con con como es capaz o como a través de un palmer vamos a adentrarnos en el misterio y en el lado más oscuro de ese pequeño puebito de pues de la frontera entre estados unidos y canadá cerca de las cuatratas de niaga brutal interpretación que se llama twin pigs y que es un auténtico creo que los de los sentimientos en fin y lo llaman un tour de force o algo así por de este de este actor en este papel y que equipsa en muchas ocasiones todo lo demás que pueda estar ocurriendo a su alrededor la escena con su sobrina madrid en el baile es absolutamente brillante es brillante es brillante así que nada y la primera como cuando le dice el bueno hay tanto gris o gris que lleva no me acuerdo la actriz que hacía de madre los dos están brutales y eso que no están se los dice no están juntos los separados ahí están están brutales bueno ese es el número 15 y pasamos al número 14 el 14 pues vamos al 14 general de los 14 pues mi 14 es x team francis que es la prota de hotel y está interpretada por la mega ochentera con iseleka bueno era la decíamos que era la gerente el gerente realmente el cómo se llamaba este tipo james brolin el gerente y ella era yo creo que era la relaciones públicas que no me acuerdo si es tiene un papel y tiene un cargo de estos de directiva si pues es una james brolin que os suena el nombre y apellido a todos porque es el padre de canos bueno y el marido de barbara station de hecho de canos y de los bunis que es el mismo y de cabbie exactamente que son todos el mismo y eso pues una chica muy maja muy un papel muy con iseleka que es muy buena o sea entraña bien exactamente es es la que quieres como como eres lino de otra forma que quieres que sea tu amiga pero porque sabes que esta nunca te hará ese personaje simpático de lo que estaba entre sí la que te podías confiar la que podía ayudarte a la que estaba disponible y mítica estaba dudando entre su papel aquí el de granero americano que son las dos son las dos grandes que se conocer con iseleka porque realmente poco más pero poco más y nada y ya es mi 14 14 y mi 14 es hacer trampa porque es un personaje que utiliza en varias series vale es el maestro y ese maestro de las series érase una vez érase una vez de la vida de los aves de espacio y los una vez de cuerpo humano porque evidentemente no es un personaje que que aporte una gran dramatismo una gran interpretación pero ese maestro es el que lo sabe todo y me ha parecido que era una buena forma de acordarnos de un momento en el que la televisión era otra cosa y es la que es la cara reconocible de los eras una vez así porque podríamos hablar de pedrito o kira pero tampoco son personajes especialmente carismáticos o el virus de una vez de la vida de los aves de cuerpo humano pero pero hoy es es que el maestro era yo recuerdo ver de pequeño estas series y es que además de entretenerte porque eran muy divertidas aprendías un montón de cosas y bueno pues era eso creo que es como una serie que representa lo que nos hemos perdido o cuánto se ha perdido con la evolución de la televisión hacia lugares oscuros yo siempre que dicen evolución de la tele de todo siempre pongo comillas si bueno el paso del tiempo sí pero bueno así que bueno ese es mi 14 y vamos al 13 bueno mi 13 es una de seis que es mónica guélez la cúrnicox en friends porque mónica podiendo poner por ejemplo a fib y a cualquier otra así que tal pues mira mónica tiene una cosa curiosa y es que el personaje de mónica cuando yo veía friends en los 90 no me hacía gracia o sea no me hacía gracia o sea te hacía gracia pues las paridas de chenner cuando yo me metía la pata y vi con sus cosas de fib y y tal cosas exactamente pero mónica si pese ajo que tía más plástico pero volviéndola a ver ya con el paso de los años te das cuenta de que mónica que le era la única que realmente realmente llegó a cumplir años y crecer en ese en ese grupo de de amigos con síndrome de peter pan o sea porque es que y sus tanto sus chistes como chascadillo los he entendido ya siendo más mayor que cuando iba por ejemplo al instituto que era cuando veía friends y me hace muchísima gracia o sea la forma el carácter de mónica me parece de hecho me parece el más conseguido de los seis porque los otros a lo mejor mónica es el que los otros sí que son muy te los encuentras en cualquier serie así de humor sitcom y tal y mónica además era la serie que hacía la contra la contrapartida de los otros como vosotros y los graciosos y yo la que tal pero realmente no era así a mí me parecía de hecho de las más graciosas y más visto ahora con el paso del tiempo el paso del tiempo todo descubrimos que llevamos una manera así yo hay capítulos a los que decía joder que pesa el de la llave que se dejan dentro y tal que se ponen sale cada uno quiere se lo joquit ya más pesa y ahora lo veo digo es que tiene toda la razón del mundo si son los plastas o sea en el fondo el resto son muy muy niños comparados con mónica muy bien es mi número 13 y mi número 13 es un dibujo animado yo debo estar muy enganchado a la animación de esta época por lo que veo y es de campeones la famosa capitán subasa japonesa que llegó a españa con t5 sí y que aquí ha caracterizado como campeones con oiver y benji vaya tela que vaya tela porque benji pasaba por allí en la serie y no no es ni oiver ni es benji ni es ni es que es un cristiano ronaldo venido más no el personaje que a mí me gustaba y que he puesto era julian ross porque porque chicos era el jugador de fútbol inteligente era el xavi hernández de campeones de los demás sí bueno en fin después aparte de romper las series cósmicas de espacio y tiempo y de la materia con los balones que giraban y destruían porterías o adquirían formas esferas casi rectas casi disponibles disponibles julian ross jugaba con inteligencia era el pianificador era el que repartía trabajo y que repartía el juego en el equipo y el y coño que el mambo moraba el equipo que en el que jugaba julian ross está un poco pues si está puesto además era muy tierno porque julian ross tenía una enfermedad de corazón y había una chica en su equipo así que llevaba nunca llevaba dos partidos rodajas de limón con miel y les llevó al partido en el que ya perdieron que era contra el yo team les llevo una cinta para ponerse en el pelo y además me acuerdo que yo ya no sé si ella o él en cuanto quedase eliminado el equipo se iba seguro que era el drama que acabaron eliminado él se pidaba y era el drama porque además de tenían cooperado y ella no quería todavía por porque no estaban aborizca igual que julian ross es xavi el también que podría decidir está o libera todo el messi y lo que decías tú este es un trono de dominio está claro que no que los demás nada julian ross sí así que nada y pasamos al 12 pues mi número 12 es un ser muy tierno que existió yo creo que existe gracias a este que es alf sabes no se acuerdan del pequeño alf que venía de melmac del planeta melmac y dio con una familia que le encantaba comer gatos si el gato de la familia pobre tenía frito y era muy gracioso y el doblaje aquí en españa no he mirado quién es lo tenía mirado para pero bueno es maravilloso era una una comedia una sitcom de estas de 20 minutos con risa ennatada y de los 80 clásica la echaban antes de padres forzosos me acuerdo echaban alf y padres forzosos y maravilloso maravilloso no sé si alf era mario todo llevaba un tío dentro los mitos dicen que había un señor dentro y tal pero bueno y además alf sí que se puede diferenciar porque era el que llevaba ese sí que llevaba todo el peso de la que se escondía en la cocina siempre que venía alguien que no tenía que verles se escondía la cocina pero es verdad que luego la familia era muy familia típica típica tipicaza de americana de serie ochentera o sea que tampoco tenían así destacable además era padre madre hermana mayor hermano pequeño más típico imposible día es mi número 12 y mi número 12 pertenece a una serie muy poco recordada muy poco conocida o yo creo muy poco reconocida más bien que bueno se llamaba retorno a edén retorno a edén retorno a iden depende de cómo lo pusiéramos y su personaje protagonista era una talla de stephanie harper que estaba interpretada por rebecca king y el planteamiento de la serie era acojonante o sea porque era una chica que una mujer que era feliz en su matrimonio pues como las canciones de como la canción está de la mitad de violetas ella era feliz en su matrimonio y efectivamente su marido era el mismo demonio o sea porque el marido que es un cabrón con pintas no tiene otra idea mejor en su vida que como quiere deshacerse de ella echarse a los cocodrillos viven en australia pero para que esto pueda ocurrir tienes que vivir en australia o en valladolí en meco no pasan estas cosas en valladolí en valladolí pero bueno había un cocodrillo 200 sí y entonces en una noche tal él ha echado los cocodrillos para que se muera y poder no me acuerdo si era quedarse con las propiedades o casarse con otra o lo que sea así ella es la que manejaba el cotarro y entonces ella coge y no se muere para joder al marido no se muere y lo que hace es pasar por docenas de cirugía de operaciones de cirugía estética porque los cocodrillos se han comido ojo no lo han matado pero han dejado echar carne picada y entonces vuelve con una cara completamente distinta estos son cosas que pasaban en el 80 y podrías volver de una cirugía donde están decorlados cocodrillos y completamente reconstruidos y sin cicatrices más cambios pero bueno como eran entonces ella vuelve haciéndose pasar por otra persona completamente distinta para vengarse vale y la serie lo muera todo bueno serie no creo que llegase a serie serie a lo mejor eran seis capítulos y no era mucho más vale o saber tampoco la trama era para que el marido es tonto pero tanto como para no terminar dándose cuenta de que es ella pues hombre un aguante pero la serie lo mueraba todo y yo digo que me parece que es una serie muy poco reconocida y que que molaría algún tipo de remake o alguna cosa de estas así que nada y ese es mi número 12 vale pasamos al 11 marco vale pues mi número 11 es también de otra sitcom que en mi personaje es sissy babcock no de la niñera interpretado por lauren ley que me acuerdo bueno es la ayudante de de maswell sheffield para el trabajo este que tienen de musicales y tal y se va fatal con todo el mundo por lo general pero sobre todo con el mayordomo que al final acabaron se veía la lengua y me acuerdo que fue un personaje cuando vimos el no sé si era un documental o un tal era un personaje que después de los primeros capítulos se lo querían cargar y fue la propia fran no lo veréis cuando tal y es verdad o sea muchos se acuerdan hombre del romance de maswell sheffield y franfa y pero hombre entre sissy babcock y niles que era el mayordomo que no se podía ser más ingles exactamente y ella era una borde era una tal pero la verdad es que lo que decía yo de algunos personajes de otras series o sea la química entre los dos actores fue un espectáculo y muy bien de hecho la cambiaron es que se quedó embarazada la actriz y la cambiaron durante un par de capítulos te acuerdas y le dijo que si usted no es ella o algo de eso y luego hubo una con esta mujer hizo una cosa súper graciosa que es para ocultar el embarazo y se ponía cosas delante de la tripa pero estaba súper bien y estaba hecho adrede de pronto pasaba pasaba detrás de una encimera y coge una carpeta sí para que no se había dado no sé qué y luego además lo comentaban es como una serie de estas en las que tienes que esconder que estás embarazado poniendo de ropa holgada a las actrices y si hubo un momento ya en un par de capítulos pero también hicieron la coña con ella como oye que tú no eres y ella es sí sí vasco señorita vasco y mi número 11 y bueno pues sería también totalmente ochentera una mujer laura se llamaba el personaje si mal no recuerdo abre una quiere ser detective abre una agencia detectives pero como tiene el nombre de una mujer no va nadie nadie quiere contratar una mujer detective y entonces un día decide cambiar el nombre de agencia y le pone remington steel para que parezca que el dueño es un hombre y empieza a tener cierto éxito empieza a ir a verla hasta que un día de pronto se encuentra con un hombre que se hace llamar remington steel y que se ve obligada a colaborar con él porque ha utilizado su nombre para la agencia y de pronto se ve trabajando para este señor remington steel es el personaje el actor era pierce brosnan un muy jovencito pierce brosnan en el que fue su su centro de la fama si fue lo que además de remington steel ya te estaba por como le vestían sobre todo y que es un detective y tal ya estaba diciendo oye quizá yo podía hacer de que es bond si no te ha estado un poco diciendo que a lo mejor yo también nos sirvo y luego pasó lo que pasó y se convirtió de un humano por eso pero has dicho repito en estilo a ella no repito no así es pies pies brosnan porque además ese personaje no sé enigmático porque además tampoco terminas de saber muy bien sí de dónde de dónde ha salido porque no crees que os lo cuentan simplemente está allí es remington steel os hace llamar remington steel y bueno la serie la serie en sí es una serie de detectives de los años 80 que había como había muchas en las que cada capítulo era un caso y lo que te iban contando un poco también era pues la trama de amor que se iba formando entre entre los dos protagonistas que al final esto no podía faltar en ninguna serie otra y la serie se llamaba mildred puede ser así la señora mayor pues eso y nada pues el número mi número 11 para mi número 11 para pies brosnan en regimiento de steel muy bien y pasamos al 10 pero mi número 10 repito serie que estoy en picks y voy a poner a odry horn que ya lo advertí en el otro tal que era es el 15 es la es la hija del señor horn que era el que tenía el el hotel esté tan molón que es donde se hospedan y era un poquito un poquito no era zorrón era así es como ahora que solamente la harían como si fuese un puto hombre veneno pero si estaban todo el día de coqueteo con ese con el agente cooper o sea y hubo y el agente cooper le hacía tilins o sea era guapísima y era así pero era y es el mayor y en aquellos años era una chica espectacular de hecho cuando intenta meterse para porque sería diferente o sea o dijo lo que molaba es que le molaba el agente cooper y para llevárselo huerto y porque también la molaba hizo su investigación por su cuenta quién ha matado de oro para mí sí me acuerdo que se encuentran cosas y se meten cosas muy chungas el prostíbulo que además hace pasar para como que quiere trabajar ahí que hace un nudo con la lengua de una cereza y cosas así un personaje o sea de las chicas yo creo que la mejor sí pero sin duda o sea de todos los que aparecían en la zona donde hacemos sí pero es muy mono sí pero es más que la vez ahora y se te gama los pies pues está eso de la razón por qué el nombre la razón boi que sí pero que no porque qué pasa nada pues que sí está envejecido en la figura de la envejeción peor que se ha operado que empezó a salir con cómo se llama jack nicholson jack nicholson y se las son las manos el motocs pero igual que acudí cox se llama mujer porque porque y ya está es el límite es sodrijón no se ha acabado esto de la flimbo y la iba a decir que es el genio peor o sea aparente de que yo creo que era mucho más mona que la flimbo y además de personajes pero más de ánguido si es más es más sosa si es en una escena que se pasan cantando que es una escena que no entendí de twin pigs cantando ella el el motero el motero el motero de ánguido de la que se llama lisa y ser y el de la cd y el de ahora palmer no la prima que es el mismo así se cree en la serie la serie b y fernando son que están los tres cantando y te canta en la canta no crees que ahí a debilín se temble de impulso si si no te cantan se pasan cinco o seis minutos de la serie y dos por qué van a hacer una de las 12 que se están viendo también vale pues pasamos a la Mi Diez? Sí, claro. Vale. Pues Mi Diez forma parte de la misma serie que Marco ha mencionado hace un momentito. Que es la niñera. Y si Marco se quedó con Sisi Bancow, o algo así, yo soy mucho más obvio y me voy a la protagonista. Que tiene un papelón. Me parece que es la mujer más divertida de la historia de televisión. Con permiso de Zinok. Y es Frank Fein, el personaje interpretado por Frank Recher, productora, creadora, todo de la serie. Cualquier parecido de anhelo 7 con esto es pura coincidencia. En la que ella representa a una persona, a una vendedora de cosméticos que se queda sin trabajo y de pronto se convierte en la niñera de una familia bien. Bueno, de una familia monoparental. Es viudo. El señor Maxwell Seppi. En el tres hijos. Una hija mayor. Un chico mediano y una niña más pequeña. ¿Vale? Y bueno, pues ella es muy barriobajera, muy callejera, muy... Sí, sí. Muy guay. Es muy divertida. Chocan con el estilo de vida de los otros. Los Seppi, que son ricachones, son británicos, son... Al mundo de los musicales. Hay una tensión siempre entre Maxwell Seppi y Andrew Lloyd Webber, que es el que suele hacer las cosas bien, porque realmente al señor Seppi y había ofrecido catch y dijo que dónde iba con un musical y que había ser de gatos o algo así. Bueno, total. Y le acabó convenciendo Sissi Masco, que no lo aceptara. Que no lo aceptara y pues es catch. Nada. Y nada, es muy divertida ella, su familia, su madre, es un personajazo, la amiga que vive en Bayer y tal. Bayer y tal. También es muy divertida. Y bueno, de margen de la historia de amor un poco venida a menos también, pues predecible que se desarrolla entre la niñera y el señor Seppi. Todo el peso cómico de la serie es muy compartible. Recaen sobre todo en ella y luego el mayordomo es que es verdad que la relación entre el mayordomo y Sissi es muy graciosa. Pero ella, hostia. Y es que incluso la voz que pusieron aquí en España para el cobiaje está tan conseguida, tan parecida a la de ella y el... como dice Seppi. Pues muy, muy, muy totalmente nasal, destructiva que se te va quedabando en el oído y es, pero es muy graciosa. Así que, pues nada, mi número 10 para Frank Fine, cariñero. Y pasamos al 9. Al 9. Pues mi número 9 es J.R. Ewing, el protagonista absoluto de Dallas, además el malo malísimo. Todo el mundo quería, o no sé si os acordáis, las calles vacías cuando echaron el capítulo en el que iban a disparar a J.R. Que aquí, aquí el tema spoiler en los 80 nos daba igual. O sea, el teleprograma te decía esta semana dispararon a J.R. y tú, dispararon a J.R. Y querían todo el mundo a ver cómo dispararon a J.R. O sea, no te lo esperas. Imagínate ahora quién te hace un despoño de Juego de Tronos, madre mía. Se muere la mitad de los ninis que ven la serie, ¿sabes? Imaginaros una revista que saliera una revista sobre televisión diciendo antes de, o sea, en la primera temporada de Juego de Tronos, antes del noveno episodio que hubiera salido una revista diciendo esta semana de Capitán Adel Stark hubiera sido? Pues en los 80 hubiera sido normal y todos, oh, pues vamos a ver cómo es de Capitán Adel Stark. ¿Sabes? O sea, pues con J.R. pasó lo mismo. Cómo dispara a J.R. Un poco de trampa porque creo que al final el que dispararon fue a Bobby, ¿no? A Bobby Erwin, pero bueno, tampoco me acuerdo. Bueno, J.R. que además era el tío que yo creo que tenía más pasta de toda la serie, se llevaba a todas a la cama, a todas, incluidas a la mujer que ya suele, pero esa menos, esa menos porque era su mujer. Pero es verdad que me acuerdo que el ganado por tres aparecía siempre con un diálogo con otra tía en la cama charlando. Y las sábanas de raso que eran importantes en las series de este tiempo de los años 80 y un malo malísimo al propio Larry Huffman al actor le han llegado, le llegaban a insultar por la calle de lo mal que caía J.R. Pero eso, yo es lo que digo siempre, o sea, eso es que si eres bueno si eres el villano evidentemente, otra cosa es que seas el bueno y que hagas mal como por ejemplo Henry Cavill en Superman con lo cual pero si eres el villano y que hagas mal es que lo has hecho muy bien, ¿sabes? O podría poner el ejemplo de George Ibarazio. Sí, pobre muchacho. Tal, y eso. Y era pues uno de los malos clásicos de los 80, de las shop óperas estas, que se hacían en los 80. Bueno, pues mi 9 nada que ver con J.R. Es una señora entrañable, no es abuela porque no tiene, no creo que no tiene hijos, sobrinos y sobrinas todas, porque además ella es una señora que se queda normalmente, es escritora y se dedica pues a escribir sus novelas, sus cosillas y tal, pero ya que es escritora también es detective y es que inspirada en la señorita Mar, evidentemente inspirada en la señorita Mar, no sé si debo hacer ella incluso algún episodio de alguna vez de la señorita Mar, de Agatha Christie, se creó en los 80 para la serie se ha escrito un crimen, el personaje de Jessica Fietcher interpretado por Ángel Anzoni y todo es memorable en se ha escrito un crimen desde el sonido de la entradilla, desde la musiquita de los espíritus, Jessica Fietcher, y a todo lo que ocurre, tal vez con una máquina de escribir en la que aparecía el título, si, Mar de She Wrote se ha escrito un crimen en castellano y Jessica Fietcher lo que se dedicaba, o sea, esta serie sí que no tenía desarrollo ninguno por ningún sitio, Jessica Fietcher cada vez le invitaban a un sitio y cada episodio iba a un sitio de inmediate, una sobrina, un amigo, una presentación de un libro, una sobrina me ha dicho que o tiene muchos hermanos o tenía un hermano que era un follarín, un primo, alguien le ha invitado a un sitio y cuando llega muere alguien y ella investiga la muerte. Yo no entiendo cómo invitaban a esta señora a sitios, porque que tuvieras a Jessica Fietcher cerca, era señal inequívoca de que alguien iba a morir y Jessica Fietcher a ver, que las fiestas las hacía muchas más divertidas también, o sea, mucho más divertidas pero bueno, ella se dedicaba a investigar porque la policía de todos los Estados Unidos evidentemente era imbécil y era incapaz de resolver un crimen si no estaba... el sheriff siempre... el sheriff yo caía aún no. Da igual, da igual. Da igual y ojo, que iba de Dakota del Norte a Mineral Police a Alaska si hacía falta o sea, que ya estaba de fuera. Así que nada, mi número nueve para la señora Fietcher. Muy bien. Además, evidentemente es una señora de una gran diva de interpretación que es Angela Adamsbury. Es todo por encima. Efectivamente. Y la tetera de... de la bella y la bestia. Efectivamente. Acuérdense que la de canciones está en la canta de ella. Vale. Pasamos al número ocho. Número ocho. Mi número ocho. Número ocho. Número ocho. Es... David Addison. ¿Quién es David Addison? Bueno, pues es Bruce Willis. Bruce Willis en Luz de Luna sería la que compartía en protagonismo con Sybil Sepad que hacía de... ¿Cómo se llamaba? Maddie Hayes. Maddie Hayes era... que era la dueña realmente de Luz de Luna. Es un detective pues porque le toca ser detective. O sea, porque... Realmente Maddie Hayes lo que ha... Hace de modelo que tiene un montón de pasta y decide abrir un agente de detectives y le contrata a él pero él tampoco es... O sea, lo que acabas que siendo acabas siendo los detectives cojonudos. Y la serie era brutal. Y David Addison era la alegría de la serie y quien se comía todo pero con patatas. El señor Bruce Willis. Un tío súper divertido. Bueno, ella la tenía frita. Pero frita sobre todo en los primeros capítulos. Luego acabó. Es la típica de que los acabas juntando y acabas jorobando. Toda la dinámica de la serie se fue a traer en cuanto empezaron a forzar el romance. Exactamente. Es como lo de Remington Steel y todas estas las de Shadkid Uribe que ha dicho Tomás que aunque sí había... Bueno, Meta Trama. La parte de... Entre ellos más tal sí va evolucionando cada capítulo era un caso pero unos casos que empezaban súper bien y tipo Shadkid Uribe pero que podían acabar con una locura pero brutal y la serie era... O sea, si tenían que mirar a la cámara y preguntar a no sé qué lo hacían o sea, era brutal. O sea, no se tomaba en serio en ningún momento. Era la idea David Addison no se tomaba en serio en ningún momento y yo creo que por eso Bruce Willis lo acabó clavando. Y nada, ¿qué número era? El número 8 es David Addison. Podría haber puesto a Maddie Hayes pero creo que David Addison es... Hombre, la trayectoria que luego ha tenido Bruce Willis a partir de ese personaje evidentemente... Sí, pero bueno, como hablamos del personaje sino bueno, a partir de ahí llegó Humble de Cristal también que yo creo que fue... Hombre, se le conocía por... estuvimos viendo otro día unos documentales que recomendamos a todos en Netflix sobre las películas de los especies que nos hicieron se llaman 80-90 también estaba y pues hay creo que tres o cuatro que son luz de luna del tirano no, luz de luna no, la funga de cristal de dancing, los fantasmas, solo en casa y no sé si falta alguna. Yo creo que ya eran cuatro, pueden ser cuatro, vaya uno. Bueno, el caso es que una era... En el que está en el que cuesta cómo llegan unos guis desde luz de luna a convertirse en... porque luz de luna aparte del tema de este era más comedia, por eso acababan algunos capítulos, había otros más serios, pero acababan... Bueno, de hecho, creo recordar que el último capítulo ni se resuelve y te lo ponen en este como diciendo oye, que no se resolvió nunca y que da igual, después de una hora y pico de capítulo porque realmente lo interesante era lo que ocurría entre ellos dos. Yo, cerrar la serie a partir de que llegó un momento en el que el de luna se me hizo más cancina y era por el... Sí, sí. Por el empalagamiento entre los dos. Creo que la serie fue... Al principio era mucho más... Pero David Addison es un tío súper molón, o sea, y por eso lo he puesto. Un guayor Bruce Willis. Pues nada, mi número 8, una serie súper ochentera, yo creo, no sé, a mí mismo no recuerdo si aquí llegó unos ochenta o primeros noventa, pero era igual. Protagonizada por por un jovencísimo... No, lo siguiente, Neil Patrick Harris, ¿vale? Que la semana pasada apareció como Barney, y lo puse yo además, pues aquí me voy a sus orígenes, y es un médico precoz, ¿vale? Se llama aquí en España, debió ser del noventa y pico, porque llegó entre cinco, creo, y tenía una comparación en noventa. Pero la serie yo creo que es anterior, porque Neil Patrick Harris, acuérdate que Starseed Troopers es del noventa y siete, y ya estaba mayorcito. Pero bueno, aquí Neil Patrick Harris es jovencísimo y es que interpreta a un joven superdotado que ha conseguido convertirse en médico, como Nacho Vida, superdotado de aquí, que ha conseguido convertirse en médico con trece o catorce años, porque se ha saltado, pues eso, ha terminado todos los cursos de instituto, la carrera y tal, y entonces te cuenta, es una serie de hospitales, ¿vale? De estas típicas serie de casos médicos, donde el protagonista es un niño, prácticamente, o sea, entendemos que es un funcionalidad de edición y tal, y Patrick Harris a lo mejor tenía diecisiete o dieciocho años cuando la hizo, pero aparentaba trece o catorce, ¿vale? Entonces, bueno, era muy divertida, era muy divertida, en la que cada, insisto, serie de los ochenta, primera de los noventa, cada capítulo es independiente, no hay una evolución, no hay unos cambios grandes de los personajes, empezaba, acababa siempre la serie igual con Dougie, Dougie Houser, es que no sé si he dicho el nombre, el personaje es Dougie Houser, que era el médico, el médico precoz, y acababa siempre tomando notas en su ordenador de pantalla de fósforo verde, tomando notas de su diario, su diario de dieta, y entonces cada día resolvían un par de, uno o dos casos médicos y tal, y luego pues la vida de un niño que trabaja como médico, así que nada, cosas que solo podían pasar en los ochenta, evidentemente, así que nada, y pasamos a, llegamos, pasamos de Ecuador al siete, Marco, pues mi número siete es, bueno, quien no se acuerda de esto, de Chanquete, por dios, Chanquete ha muerto, Antonio Fernández, también está ayudando a teleteprograma, también salió, igual que contábamos lo de que dispara una JR, de hecho se corre mucho por las redes, lo de esta semana muere Chanquete, que te queda un juego, como vale, ¿sabes? y decías, pues bueno, pues voy a ver como el Chanquete, o sea, no hacía que dejaras de ver la serie, precisamente, bueno, Chanquete es el hombrecillo este de verano azul, que todos los niños adoraban, y que bueno, verano azul, que repetían una vez al año, o sea, debe ser la serie más repetida, por lo menos en España, debe llevar más reposiciones, que... Solo será con Simpson por delante. Sí, sí, o sea, tal, y ser española sin duda, que seguramente sea la que más, y aquí, y seguramente, por ejemplo, sé que en la Argentina la conocen, me lo han comentado, me lo han comentado en la Argentina, igual la ha visto el solo, ¿sabes? pero tal, y tal, y bueno, Chanquete, todos nos acordamos de Chanquete, el hombrecillo, un buenazo, y ya está, es que no me he olvidado. Verano azul era la típica serie de una serie que iba sobre un grupo de niños, que llevaban a... que pasaban sus vacaciones juntos en Nelha y se desarrollaba durante un verano. Sí. Ya estaba, o sea, eso es, y entonces, pues había niños, había personajes más niños, sí, y luego los padres, los... y la niña, la niñitito, y... Ah, bueno, luego los más, que eran un poquito más... mayores, más adolescentes, pues que contaban temas de... a Desi ya llegaba a su primera red, y era el argumento de un episodio. A Bea. A Bea. A Bea. La desi era la fea, ¿no? No me acuerdo. Bueno, da igual. Y luego los padres, pues tenían también cada uno sus historias, y... Era Lara Flip Boyle en lugar de... Seri Lee. Seri Lee. Y al final estaba el chanquete, que era el dueño de un barco y que estaba allí y que llamaba mucho la atención a los peces. Sí, y... Y... Y el chanquete que hizo yo de la España fue épica. Fue el penúltimo capítulo, de hecho, yo creo que no fue ni el último. Y... Verano Flip tenía una cosa curiosa, es que muchas cosas estaban contadas en clave de humor. Bueno, también los padres tenían sus historias. Exacto. Había cosas contadas en clave de humor. Y era un humor de los 80 que a día de hoy esa serie no salió de antes ni de coño. Sí, pero bueno, quiero decir que está contada en tal y que luego iba pasando a temas dramáticos y... Y en fin, joder. O sea, todo el mundo lloró con chanquete. Bueno, ya los que leyeron en el programa ya se lo esperaban. Sí, pero ya no es igual. Y el final igual, joder. Con la canción del final del verano, la otra que se va corriendo... Claro, es que se... Se acaba el verano. Se acaba el verano. Vuelven a su tal, menos Pancho, el hombre que vive allí. Y es una separación total absoluta y cortada por los sanos. O sea, y tal, y te crea... No te queda un trauma, evidentemente, pero sí se te queda ahí, se te queda pegado. Y encima se ha muerto el chaquete. ¿Por qué queremos más? Joder, vaya verano de mierda. Ahora lo que se llama verano azul. Se me acaba la puta. Se podría haber llamado Plaxable. Tranquilamente. Les falta un coronavirus. Pero bueno. Bueno, pues mi número 7 es Batman. Pero el Batman, el Batman más surrealista de la historia de Batman, que mira que lleva años, y es el Batman de... Esper, no es George Clooney, ojo, no tiene nada que ver ahí difunto George Schumacher con todo esto. Dios le pide confesar, ya donde se encuentre. Que es el Batman de Adam West. Es Batman, la serie de los finales de los 60, primeros 70, si mal no recuerdo, en la que podía ocurrir de todo... La estética de la serie ya era chocante, pero es que los guiones eran absolutamente desquiciantes y no se pueden ser más divertidos. O sea, no, no... Hay momentos de esta serie y de este personaje de Batman, Batman que lleva las cejas, bueno, lo estaréis viendo por aquí, que lleva las cejas pintadas en la máscara, así como de arranque, para que ya veas y sepas por dónde, de qué te cogea. y momentos grandes como estar escondidos Catwoman, el Joker, el pingüino, el animal, detrás de unos setos en la puerta de la mansión Wayne para secuestrar a Batwoman, a Batiel, a Batiel, y salen detrás de los setos y se la llevan parando la moto. Bueno, el gordo fue el... Tremendo. Y el más repeliente de tiburones, que si puedo, os pongo en este momento la escena, lo de la semana pasada, si después de mis palabras no está la escena, es que no he podido, pero en principio estaría aquí. ¡Súbeme a prisa! ¡Menuda sardina! ¡Bájame el Batespray repelente para tiburones! Batesprays, oceánicos para barracudas, ballenas, bandarraya, tiburones, este. y- y y ¡Gracias! ¡Gracias! Ese personaje, ese Batman, de los años... Hay que tomárselo como lo que es, y es mi número 7. Y pasamos al 6. Pues el número 6 para mí es... He tenido aquí, tenía dos, tal, pero me he encantado por Shun de Andrómeda, de los Craleros Zodíacos, y es que Shun era mi Craleros Zodíacos favorito. La armadura era la más molona con diferencia, o sea, eso de las cadenas y tal, era maravilloso. El personaje, yo creo que era el más humanizado de todos, o sea, yo por ejemplo a Ikki lo he visto muy sobrado siempre, para no nos engañar. Seiya era un gilipollas, tampoco nos vamos a engañar, a lo mejor el dragón era un poquito tal, y Yoga, pero este era el que reflejaba, tenía que llorar, lloraba, lo pasaba mal, los otros eran todos un poquito más de sobraetes, y Shun yo creo que era el que tenía más... Que luego acabó, me acabó, y pero bueno, y tal. Y está entre este y Shina, que era la de la cobra, que era de Ofiucor, de la historia. La serpiente. La serpiente, la cobra, decía ella. Mira, voy a comer a la cobra, y hacía así. Y no le hacía darme a casi nadie, porque lo vamos a... Ha quedado muy bonito, pero... Pero era Shina, si no me equivoco, era la enemiga jurada de toda la vida de Marin, de la profesora de Pegaso, de Shina, pero luego tenía ahí como un rollito raro con él. ¿Con quién? ¿Con Pegaso? El rollito, lo que voy a contar, el rollito raro que se trajo es que un día, en una pelea de estas tontas que se tienen, la partió la máscara, la vio la cara, y cuando veías a una de estas chicas en la cara, tenías dos opciones, que era o enamorarte de ella, ella mejor dicho, se enamoraba, o se enamoraban, o tenía que matarle. Cosas de jampos y de maldad. Sí, cosas así, con lo cual el otro dijo, sí, que eres muy mona, además lo comenté, y dice, ah, pues no eres tan fea como creía, no sé qué, pero pásale. Todo un caballero. Algo así, y dijo, pero paso de pijo a la otra, ah, sí, pues te voy a estar persiguiendo hasta que te mames. ¿Sabes? Pero igual, hubo una escena en la que estaban juntos Shun y Shina, contra, no me acuerdo qué caballero era, y como pareja me quedaban mejor ellos, no sé por qué los dos tenían el pelo verde, pero quedaban muy chulos. Los tints unen. No se quiso poner, se puso en medio él para salvarla a ella, y aquí en España, el que peleaba contra ellos dijo, cuando ya los tiró al suelo, dijo, hacéis una pareja tan bonita que os mataré a los dos. Y la vi luego en japonés de hablada, y creo que decía una cosa totalmente distinta. Además creo que ni se lo decía a ellos. Y dije, pero esto qué es. Pero es bonito porque un tinte une, y no hay nada más que ver a Guti al ser venido. Y bueno, Shun tenía también una dependencia de su hermano muy gorda. ¿Su hermano que se creía que estaba muerto hasta que aparece Ikki? ¿O esto lo está alimentando yo? Sí, porque además Ikki aparece para robar la armadura que se está jugando. O sea, que él se piensa que su hermano está muerto desde que son niños. De hecho, si mal no recuerdo, creo que a Shun le tocaba ir donde el Fénix, y a Ikki le tocaba ir donde Andrómeda. Pero como lo del Fénix era un sitio tan duro, se ofreció voluntario, esto que me corrija los que saben de estas cosas, pero juraría que el mayor se ofreció voluntario para ir a la isla donde iba el Fénix, porque el otro seguramente no hubiese sobrevivido. Y quien no haya visto hasta el final, sabrá de qué estamos hablando. Pues Shun de Andrómeda. Bueno, pues mi número 6 va a ser un personaje de Príncipe de Beyer. ¿Will Smith? No. Creo que el personaje de Will Smith, el Príncipe de Beyer como tal, de The Fresh Prince, es un personaje diseñado para él, escrito para él, y donde puede lucirse, Will Smith. Y a mí me llama mucho más la atención otro personaje que es su primo, Carton. ¿Vale? Cara Carton. Cara Carton. Carton Banks. E interpretado magníficamente por Alfonso Ribeiro, ¿vale? Como el típico niño rico, estúpido, que tiene, vamos, dan ganas de ver y hostias en cada dos de tres programas. Ojo, que a mí a Príncipe de Beyer también me da muchas ganas de matar él muchas veces. No empatizaba demasiado con... Además Carton sí que evolucionó, porque Carton al principio era también muy sobrado, y muy para hacer las... Y luego, como dices tú, fue muy lloroso, muy tonto, muy... Sí, sí. Un poco como Rush, que pasó en Friends. Y es... y sobre todo era un... Creo que si alguien va a recordar siempre el Príncipe de Beyer, lo va a hacer más por Carton y por su... Que por el propio personaje de Will Smith. Y además, otra cosa que yo siempre comento cuando hablo de... cuando salga de esta serie, para saber bailar haciendo el tonto como hacía Carton, primero tienes que saber bailar muy bien. Sí, sí. Como luego Alfonso Ribeiro ha demostrado en los concursos de baile que ha ganado en Estados Unidos en estos Baila con las estrellas. Exactamente. Como Beren Esteban. Bueno, como Beren Esteban, no. Cuando se ha demostrado que era un gran bailarín. Se ha demostrado que Beren Esteban ganó también uno de estos, ¿eh? Pero eso no implica que fuera una gran bailarina. Y son suscribidos, sí. ¿Vale? Así que nada, me quedo con Cartoon y pasamos al 5. Al 5. Pues mi número de 5, si os digo, Knight Industries 2000, que viene a ser Industries Knight 2000, os suena a Kit, ¿no? Kit, que son las iniciales. Pues el coche es fantástico. No pongo al gran de Hasselhoff, que hay que nombrarle, porque dejarlo ahí fuera. Lo tenemos para las menciones. Para las menciones. Me parece un tal, pero lo que molaba era el Pontiac, que era el coche que todos queríamos. Yo sí quería conducir ahora por llevar el coche fantástico. Yo he decidido que no voy a conducir hasta que no haya un coche que realmente funcione. Claro. Y puede decir, con la voz, pena por mí. Y además en España con la voz de Homer Simpson, ¿no? Exactamente. Que por cierto, también repite en TwiPix, la de Homer Simpson, no lo he dicho. Y era el padre, el padre, el que hacía de... Y nada, el coche Kit, el Industria Knight 2000, que luego cuando se hizo la segunda parte o el que se hizo el remake, que era el hijo, ¿te acuerdas? Que era un Mustang. Creo que era Industria Knight 3000, se llamaba ya. Bueno, Kit era un cochazo. Era un cochazo que conducía solo, hacía de todo, cogía unas velocidades que te cagas, frenaba en seco. De al lado me acuerdo que te había un botón incluso que salía disparado y ya te la quitaba del medio, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. El Turbo Boost, el Turbo Propulsor, este que saltaba y tal, maravilloso. Y luego era un coche que hablaba, que tenía más empatía que muchos otros personajes de otras series actuales incluso. Y que, bueno, yo te recuerdo una en la que dijo, no sé qué, ese mato, y le contestó el kit, yo también te quiero vivo. Como diciendo, no te mueras, tal. Y digo yo, joder, pasé un ordenador. Oye, tiene un corazóncito. Tiene una personalidad. Sí. Y luego me acuerdo que salió un coche que era el mismo, se llamaba Calo, como así, que era Malo, o Calo, o Calo, o Calo, o Calo, o Calo, y tal, y que lo de, el cacharrito que hablaba, era rojo, el del coche, no, ese es el de fuera, el ese que, el cacharrito, el ordenador. el de tal, era rojo, y el del otro era amarillo. No me acuerdo de eso. Era amarillo, el malo. Y bueno, el coche fantástico, que no era Knight Rider, se llamaba la serie. El coche fantástico, ¿cómo era? El coche fantástico es una trepidante aventura de un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Michael Knight, que se llama Michael Knight, pero le salvó el señor Knight, que muere en el capítulo 2, capítulo 2, y se queda el apellido, porque él además, creo que lo rechaza al principio, pero luego le cuenta las intenciones de lo que quiere hacer, que es ayudar a la gente y tal, y al final, el coche fantástico, es maravillosa, es una serie como de equipo A, o de ese tipo, donde cada episodio, es un entuerto, y Michael Knight, va con el coche fantástico a desfacer el entuerto. Yo también sé igual, la serie se llama Knight Rider, y aquí la pusimos, pues el coche fantástico. Porque el coche, había un coche fantástico, y ya está. Era evidente. Y ese es Kit. Bueno, Industrial Knight 2B. Pues mi número 5, es que yo no estoy de acuerdo con Marco en Sun, entonces yo también tengo mi caballero de Zodiaco favorito, y es Yoga. No es Pegaso, porque tengo aquí atragantado, me caía como el puñetero cuyo, es ella. Dragón molaba mucho, pero no. Sun molaba, pero... ¡Ay! Estoy un poco harto de los malos tipo Doberno, como Fénix. Vale, entonces creo que es el que, evidentemente, gusta a todo el mundo, me pasaba con la Patrulla X. Yo no soy de Doberno, soy de Rondador Nocturno. Pues aquí era igual, yo Pegaso lo justo, el Fénix no, el Cisne. El Cisne. Yoga. Que era, lo vimos además con Daniel. El Cisne. Lo vimos con Daniel otro día. Sí. Lo vas a decir, lo de que es, vale. Ese caballero es un caballero, en vez de, ese que parece ser que de todos estos, era lo único que no era de todo japonés, sino que era ruso. El resto era de todo japonés. Como demostraba su larga mediana rubia. Exactamente. La botella de busca que tenía bajo la cama. Que también había tintes, como el caso del pelo verde de Andrómeda. Sí. Pero bueno, que el caballero del Cisne, que tenía, pues sus poderes iban más en acorde con manejar el hielo, y que hacían, tenía un baile súper chulo antes de lanzar el hielo, el polvo de estrellas. polvo de estrellas. Bueno, y que, todo es un drama, era un personaje, luego Marco dice que es en si veras un, y yoga que, que iba buscando a su madre, que a ver, bueno, como madre no, como Marco, sí. Pero la madre no, creo que estaba muerta también, y lo que haces es recordarla, porque recuerda siempre, metida como hundida, que yoga también, incluso el dragón, o sea, a mí lo que dices tú, y que un sobrao, y pegas un sobrao, pero en plan de, tipo héroe, ¿sabes? Como decías tú, de Polatrader, que es que es tan así, que dices, y yo me refiero, yo con Shoot me refería, que si tenía que llorar, lloraba, si tenía, o sea, era más sensible que el resto. Yoga, pues eso, busca todo su motor, es el recuerdo de su madre, que la recuerdo siempre, flotando, con el pelo ondulando, así, tal, y bueno, pues era mi caballero de follaco favorito, y como yo recuerdo, a lo mejor no era una gran serie, o no era mejor, del mundo, y es verdad que a día de hoy, si me tengo que plantar y volver a verla, antes me pego un tiro, quizás, y nunca además terminé de entender, y todo el que me conoce sabe, que empatizo de lo justo, y que no entiendo mucho las narrativas japonesas, en manga, el anime, y ese tipo de cosas, pero esta era un poco de fin, pero los caballeros de follaco me la van, en su momento me la van todo, y yo volvía corriendo, de colegio a casa, para hacerle los deberes, y sentarme a tiempo, de merendar, viendo los caballeros de follaco, y lo hemos hecho una generación entera, y creo que eso al final es importante, así que, mi quinto puesto para yoga, el caballero del cisne, y pasamos a la cuarta, pues mi número cuatro, mi número cuatro, es de otra serie, de estas otras óperas, tipo Dallas, que era Falcon Crest, pero no va a ser Ángela Chanin, es Melissa, Melissa que está interpretada por Analicia, entonces es lo que digo siempre, que Analicia se llama, o no tiene apellido, o se ha apellido Alicia, pero bueno, que vale, si no se tendría que apellidar como son, los que no tienen apellido, y los ponen en Expósito, Expósito, Analicia, Expósito a lo que se llama, pero bueno, es Analicia, es Melissa que era la, la que era un poquito más ligerita, de cascos de, los míos son los ligeritos de cascos, me estoy dando cuenta, pero de Falcon Crest, también era, no era la buena, era muy compleja ella, o sea era muy compleja, porque Ángela Chanin era mala, era una bicha, y ya está, y luego están los buenos, Chichio Berti era bueno, hasta que Chichio Berti, exactamente, y luego me acuerdo una frase, que se dijo en un, estaban juntos, casi todos los protagonistas, los hombres, de tal, y llegó uno, se levantó y dijo, ¿sabéis que tenemos algo en común? Y el que dice, que todos nos hemos acostado, con Melissa, y me hizo mucha gracia, y digo, es cierto, o sea, todos se han acostado con Melissa, y Melissa es guay, y a Melissa lo que le hicieron, fue que se la cargaron de una forma un poco tal, porque se acabó suicidando, quemando su casa, y quedándose ya adentro, que además me acuerdo de la escena, todo ardiendo, y la actriz, Ana Alicia, total, no tiene familia, pues tampoco, así viéndose, jajajaja, y se acabó, y si murió, pero la actriz la volvió a contratar, y era una prostituta, digo, pobrecilla, tal, que no recuerdo como se llamaba, para hacer de Melissa, o sea, fíjate si eran las tramas, primero, para aguantar 800 episodios, claro, 400 que tenían muchas de estas series, pero Melissa, y bueno, luego de contar esto, ya se anivela la persona, que mi prima Eva, bueno, mi prima Eva, mis primos y tal, cada uno éramos un personaje Falcon Cres, con la cosa de que, los chicos, tenían que ser una chica, y la chica era un chico, y yo era Melissa, la vida, si, es lo que hay, con lo cual, pues la cogí mucho cariño también, así que, yo me quedo con Melissa de Falcon Cres, en mi número 4, muy bien, pues mi número 4, es para, este es un actor consagrado, y tiene apellido, complicado, pero tiene esta también, Fatih Swayze, o Swayze, Swayze, ¿vale? Y en la serie, era Norte y Sur, ¿vale? Y su personaje, Ori Main, que grande, ¿vale? Norte y Sur, era una serie que, una serie de visión, que no sabiaba, una serie histórica, y se centraba, y repartando, de la guerra de independencia, que era de secesión, de Estados Unidos, ¿vale? El Norte contra el Sur, con un repartazo, efectivamente, además, tuvieron que ordenar a los actores, por orden alfabético, porque eso era una fiesta, o sea, para que no hubiera, allí no había ni protagonistas, ni menos protagonistas, y ojo, que algunos salían un capítulo, pero te aparecían, si, 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 de los actores del momento, de los actores del momento, de la familia Main, de la familia del Sur, una familia de, creo que era de Sabana, de Georgia, y perteneciente a una familia, pues, de alta burguesía, sureña, con sus escravos, y sus cosas, pero se enamora de la mujer, de una mujer casada, ¿cómo se llama esta mujer? La protagonista, que también era una actriz, se hace muy amigo del del norte, también, Sí, bueno, tiene dos tramas, una es, su amistad, con un norteño, luego estaba la, la de Cheers, que estaba como un cercero, sí, que es la hermana del norte, que no me acuerdo, cómo se llamaba, el Cristian, y ella se llama esta mujer, bueno, os lo pondré en un, os lo pongo luego en un cartelito, que es, pues también era una actriz conocida del momento, se enamora de la mujer, de un, de un, terrateniente sureño, que es un cabrón con pintas, Justin Lamott, que es el personaje de, 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 de Ircanaven, y aparte se hace amigo de, de una familia de norteños, y cuando, porque se conocen en, en West Point, en la academia militar, ¿vale? Sí, verdad. Donde se hacen con un enemigo común, también, el Canabel, que es enemigo de los dos, del norte y del sur, y luego está ya la guerra, con lo cual podemos ver, en el norte y sur, lo que nos presenta, es la evolución de la guerra de secesión de Estados Unidos, desde el punto de vista de los sureños, a través de Orrimain, y del norte, a través de George Hazard, que era el nombre del norteño, ¿vale? Y nada, pues esto era, norte y sur, que, me están pasando, a Leslie and Down, ¿vale? Era, era la chica, era la actriz, de la que se enamoraba Orrimain. Leslie and Down, que si mal no recuerdo, salía luego, puede ser, luego hicieron una tercera, había varias temporadas, ¿vale? Porque además son varias novelas, y una tercera, que fue un puto desastre, porque Patrick Swain se había dejado ya la serie, también lo hizo, la persona que hacía de mujer de George Hazard, y decían que la mejor solución, para continuar la serie, era llegar a los que quedaban vivos, y de pronto, pero era un desastre, ¿cómo se llamaba esta que era mala, malísima? Aston, es que Terry Garber, Terry Garber hacía de Aston May, que era la hermana de Orri, y era, era Maya, Maya, era la típica morena Maya, y la rubia buena, lo típico, pero vamos, de hecho, insisto, el cruce de hoy ha sido, que pensaba poner a Terry Garber, como Aston, pero he pensado, que mejor Orri, como, vamos a hacer cosas buenas, vamos a ver, vamos a dar un, y que era Patrick Swayze, ¿vale? Y ese es mi número cuatro, pasamos al, entramos en un podio, así que tres, número tres, pues antes Tomás, hace un rato ha dicho, lo de la morena mala, y la rubia buena, pues aquí está, la mala, la mala de los 80, que es Dayana, de V, interpretada por Jim Valdez, morena, que luego estaba la buena, que era la rubia, que era, ¿cómo se llamaba? La buena, hombre, era, joder, la que estaba con el dos, no me hagan coño, sí, bueno, el caso es que Jane Valdez, es Dayana, sí, luego lo pondremos, que no me acuerdo, cómo se llamaba, macho, tú te crees, y la niña de las estrellas era Elizabeth, sí, y la rubia extraterrestre, Lidia, Lidia, que era también mala, menos mala, menos mala, porque, sí, Jane Valdez es malísima, o sea, ya conté yo en su día, en uno de los directos, lo de V, que era como lo de la ocupación nazi, bla, bla, y es cierto que Jane Valdez no era la que llevaba todo a cabo, era el otro hombre, que además cuando deciden que han fracasado, que decide irse, yo juraría que es ella la que se le carga, para poder continuar jodiéndonos, porque, porque además le dijo, no, hemos perdido, nos tenemos que irnos a otro planeta, como diciendo, aquí está perdido, y dijo, no, no, a esto los tengo que ganar yo, y a partir de ahí fue la mala, malísima de tal, y Lidia era la, bueno, la segunda, estaban ahí, pero es cierto que hubo una tregua, que fue como acabó V, aunque iba a continuar, pero se canceló, y acabaron haciendo una tregua, y me acuerdo que la única que no estaba de acuerdo era Dayana, y, 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 Lidia, si hablaba, hubo una reunión y hablaba con los humanos y tal, después todo lo habíamos pasado, pero bueno, ya era, eran tiempos de paz, y la única, la única que no estaba de acuerdo, era Dayana, o sea, Dayana era mala, era muy mala, era un bicho, y es curioso, porque luego hicieron un remake de V, en la que la mala era, se llamaba Ana, y era Morena Bacarin, la actriz de la sileña, y su madre era Dayana, y era Jane Butler, y era Dayana, y al contrario que Nube, del 80, era buena, de hecho se la acabó cargando, sí, se la acabó cargando a su hija, porque iba a conseguir, al final, una alianza, pues la misma alianza que intentaron en la, en la original, que estaba, que no estaba de acuerdo Dayana, esto a punto de conseguir a Dayana, si no se lo hubiese cargado a Ana, pero claro, yo me quedo con la Dayana, evidentemente, estamos hablando de la del siglo pasado, y que es la que lo quito, y Dayana es Dayana, todos estaban loquitos por Dayana, todos lo hemos visto comerse un ratón, una rata, un ratón, y Dayana es la mala, de los 80, o sea, si hay que elegir, a mí me dicen, elige un malo de la época de los 80, es que es Dayana, por dios, es Dayana, que lagarta, además literal, literal, o sea, literal y tal, lagarta de mala, y lagarta de que era un lagarto, o sea, una lagarta, Game Butler, Dayana, te queremos, bueno, pues mi número 3, va a ser una serie, que a lo mejor, no es de las más conocidas del universo, ¿vale? pero he decidido, utilizarla como representación, de otras muchas series, que eran parecidas, ah, bueno, maravilloso, ¿vale? y pues aquí voy a meter, sensación de vivir, Mayrush Pace, salvados por la campana, casi, tiene mucho más parecido, con salvados por la campana, que las demás, en duración, por ejemplo, en capítulos cortos, 20 minutos, era un instituto, el tipo de reglaje, sí, perfecto, pero voy a meter aquí, los 80, los 90 adolescentes, por así decirlo, ¿vale? y la serie se llamaba, eh, los sueños de California, California Dreams, ¿vale? como la canción de The Mamas and The Papas, California Dreaming, es la de papas, bueno, y es como, los sueños de California, eran un grupo, de un grupo musical, formado por adolescentes, que cantaban, que eran amigos del instituto, adolescentes de 30 años, ya sabemos cómo funciona esto, y uno de ellos, que es el que yo he elegido, era el de que se reían todos, era el cómico del grupo, ¿no? era un poco, pues, no era ni el grupo, era el manager, era el manager, porque no sabía tocar aquí, sin hacer nada, ni cantar, a él le gustaba esto, y le gustaba, sin mover al grupo, y a las chicas, le gustaban mucho las chicas, y a las chicas, sorprendentemente, no les gustaba a él, y es que, a ver, el personaje era Sly, Sly Winker, de los sueños de California Dreams, el personaje es súper divertido, es que es muy divertido, es para ver, es muy cómico, porque además era el personaje cómico, era la fuerza cómica de la serie, los demás eran más rollo, guaperas, malote, malote, no sé qué, y Sly, era el Screeze, de salvados por la campana, era el cómico, era el personaje cómico, sí, pero es que, efectivamente, y esto es un, creo que es el más, el Ronald Render de Casting, que se ha cometido una serie nunca, porque, Michael Cade, que era el, el actor que interpretaba a Sly, es Tom Cruise, ¿vale? O sea, físicamente y de cara, es Tom Cruise, se parece Tom Cruise, exageradamente, y entonces, le miraban con asco, las chicas, era solamente porque le miraban con asco, como, Sly, que asco das, es que eso, y ahora se lo defían a la cara, y yo me quedaba con fuerza, y tú veías a los otros, claro, a guaperas, y decías, madre mía, pero que quien ha hecho este casting, ¿vale? Y era, pero bueno, además, gente de todo esto, y de que además, se puede permitir el gustazo, de llegar a una reunión, que se ha hecho hace poco, con los actores, y que todos hayan envejecido, más como, sí, como me he comido a, no, más largo, de la franquilla, que como se dio, no, no, o sea, es exactamente igual, y de hecho, creo que le quitaron una camiseta, y sigue exactamente, con el resto, como estaba, cuando tenía 20 años, el resto es lo típico, y el resto pues no, por ejemplo, la que estaba loquito, que era la hermana del cantante, ya con las canas, sí, 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 bueno, es que el cumpleaños, el cumpleaños, el macarra, que era el guitarrista y tal, se ha comido a él, a su madre, a su padre, y vamos ya al pueblo, ¿sabes? y todos están más, y de repente apareció él, además le hicieron la drede, porque aparecieron todos, y le metieron a él después, porque, pues claro, era él, no, es que sigue estando igual, que en la serie de los noventa, o sea, brutal, cabrón, así que nada, pues ese es mi tres, es Jay Winkle, de los sueños de California, muy bien, vamos a verlo, número dos, mi número dos, mi número dos, es de la serie, de hecho, ya el dos y el uno, son las series de mi vida, como digo yo, y el número dos, es la serie de animación, que a mí me vuelve loco, que es Dragones y Mazmorras, mi elección, iba a ser, podría haber sido, voy a elegir a Hank, vale, lo voy a decir lo primero, he elegido a Hank, al arquero, al ranger, primero porque, yo siempre que juego, soy yo, pero además, podría haber elegido, por ejemplo, a otros que evolucionaron más, que fueron, por ejemplo, Eric, o Dayana, que evolucionó más, o evolucionó más, perdón, o Presto, yo creo que Hank es de los que evolucionó un poco durante la serie, la que menos creo que fue Scylla, con diferencia, no se notaba que estaba al principio, ni al final, o sea, y no solo porque fuera invisible, claro, porque estaba su hermano por ahí, porque yo creo que palma en un capítulo, y nadie se da cuenta, pero bueno, da igual, tiene una capacidad que mola un huevo, pero yo si elijo a Hank, es precisamente por su arma mágica, por Dios, un arco mágico, un arco mágico que es maravilloso, o sea, de todas las armas que han salido, ya no de los chicos, sino incluso las del Cementerio de Dragones, las que han usado otros, el Talismán, este número 12 y tal, la mejor ha sido el arco mágico del Ranger, y de verdad, todavía no entiendo como en el juego de rol, después de 5 ediciones, no han metido ese puñetero arco, o sea, es que no lo entiendo, si es maravilloso, necesita luz, flecha, necesitas una cuerda, la lanza, se convierte en flecha, necesitas, porque estos, evidentemente, aunque decían que era una serie muy violenta, la violencia también, yo creo que es relativa, porque yo me acuerdo que dispararon directamente, creo que disparó dos veces, y fue a Tiamar y Dalí, como si le hubiesen hecho cosquillas, porque lo que hacían era enrollar, como si tuviese una cuerda, y luego hacía de arco normal, o sea, si ha elegido a Hank, no es ni por su, es por el personaje, ni por su moneda, ni por su traje verde, exactamente, es por su puñetera arma, es que no he elegido al arco, consecuencia, claro, el número 2 de Marco, es el arco mágico, es el arco de la morra, es la verdad, es que, cambio de imagen, a partir de, es el arco mágico, de verdad, este es maravilloso, es realmente maravilloso, pero bueno, el personaje también era, lo eran todos, realmente, dentro del universo de las monedas y las morras, y por eso lo he elegido, por el pedazo de arco, bueno, pues mi número 2, como Marco ha dicho, es una de mis series favoritas, la 1, curiosamente no, en la 1 he sido más por el personaje, que por el tipo de serie, pero en la 2, si la semana pasada, puse, como número 1, The Packs and Recreation, me tenía que quedar para hoy, aunque fuera mi número 2, a Chandler, de, Bing, Chandler Bing, señorita, chenel, señorita, chenel, ¿vale? Sí, evidentemente, como he dicho antes, Marco Mónica, es un personaje que evoluciona, todos los personajes, yo creo que todos los personajes de Friends, tienen algo, y todos, y que la magia de Friends, es que cada uno de ellos, tiene algo de nosotros, y aunque todos nos lleguemos a reconocerlo, también dentro de nosotros, hay un Ross, o incluso un trozo de Rachel, por Dios, pero bueno, tendría dudas, si mi personaje favorito, es Phoebe, o, o Chandler, pero creo que es Chandler, al final, dándole una vuelta, a su personaje, Matthew Perry, el propio actor, sí, bueno, el actor es Matthew Perry, creo que nació para hacer de Chandler, creo que nunca jamás, ha dado otra cosa, que no sé hacer de Chandler, porque hizo dos películas después, en la escasez de Chandler, con Bruce Willis, y coño, incluso la que hizo con, la de Berta está amanecer, la mexicana, Salma Hayek, la de solo los tontos enamoran, es que era Chandler, creo que es un caso del personaje, que devora al actor que lo interpreta, y Chandler, es que no puede ser más maravilloso, aunque aún no sepamos, en qué cojones ha trabajado, transponedor de datos, es un transpositor, en fin, y la ironía, la ironía, que muestra, ante la vida en general, ante las hostias que recibe, la infancia que te cuenta, cómo te da cuenta, a mí me gusta, a día de hoy muchas veces, está chan, friends de homófoba, racista, de muchas cosas, mira, cuando alguien te cuenta, cómo te cuentan, la historia de Chandler, te das cuenta de, bueno, en fin, de ajipolleces, que se dicen en día de hoy, en muchos aspectos, con su padre, que fue interpretado, para que os deis cuenta, por Catherine Turner, para que os deis cuenta, era su padre, y su madre era, Morgan Fetchy, ojito, otra de ochentera, y tal, el nombrado, a ver de North y Sur, las dos, las dos, porque el café editario también, era una de las, Morgan Fetchy, fue una de las personas, una de las actrices de North y Sur, también, por ejemplo, y de Flamingo Road, y de Flamingo Road, otras suboperas, de las que, sí, bueno, y Chandler es que no puede ser más gracioso, y yo veo a Chandler, y es hacer cualquier cosa, o sea, aunque sea mirar a una pared, y yo me estoy riendo, no puedo evitarlo, así que, creo que mi número dos, no, creo, no estoy convencido, es para Chandler. Y es que además, Matthew Perry tenía la cosa de que, eh, improvisaba, improvisaba, y no improvisaba, incluso se lo contaba a los guionistas, y les gustaba, y lo añadían, o sea, John Matthew Perry de por sí, es Chandler, o sea, es que es Chandler, con lo cual, le oyes en entrevistas, o el programa este que tenía, que tenía Kunikos, que le invitó y tal, y es que dices, mismo, puede ser, exactamente, el personaje mola mucho, así que nada, y pues nada, con Chandler en el número dos, vamos a el número uno, sí, al podio, al medalla de oro, pues yo, no lo vais a creer, o sí, pero he puesto en el, o sí porque lo aviso ya, sí, yo en el número uno he puesto a la gente de Dale Cooper, igual que puse en el número uno, del siglo, del 2001 al 2020, a la gente de Dale Cooper, si he puesto a ese, en el número uno, tengo que poner a la gente de Dale Cooper, de la serie de los noventa, en las dos primeras temporadas, porque, señores, yo, yo me enamoré de la gente de Dale Cooper, su personalidad, su, la interpretación, como, como, lo que decía, como resolvía los crímenes, o el crimen en este caso, que es el que se ve, su manera, su forma de ser, o como lo resolvía, porque ese momento en el que sueña, y se despierta, se despierta diciendo, o sea, sé quién ha matado a Laura Palmer, sé quién ha matado a Laura Palmer, y aquí así dice, no me acuerdo, pero oye, ¿a quién no le ha pasado, que ha soñado algo, allá está?, que es que, y nada, Dale Cooper, Kai McRagland, que es maravilloso, y, y lo, y lo, vamos, lo borda, es que lo borda, con su, con Diane, que ya, creo que en la tercera ya sale Diane, es Laura Dern, es la que hacía de Diane, que era la grabadora, que yo pensaba que era, se refería siempre a la grabadora, pero era una secretaria que tenía, y tal, con su, bueno, la relación que tiene, lo que he contado con Audrey Horn, incluso con el propio, es Edith Truman, o sea, tiene una, sobre todo en la segunda, en la segunda temporada, hay momentos, que ya cuando te desvías de lo de Laura Palmer, cuando van al, el sitio este de Canadá, sí, que es para ayudarle a él realmente, porque él, Dale Cooper es un tío, que viene de la ciudad, de resolver tal, a un pueblo pequeño, y, y se acaba enamorando del pueblo pequeño, ellos de él, que es lo que le decía, Edith Truman, y es maravilloso, a mí me parece un personajazo, yo es, además, Twin Peaks es la serie de mi vida, y, y, la gente de Cooper, la gente de Cooper es fantástico, es historia de televisión, sí, sí, es maravilloso, es maravilloso, bueno, Dale Cooper, Dale Cooper, su hermana, Dale Cooper, dirigiría Factor X, en los números de Peter David, de los años 90, y Larry Stroman, no, esto es una cosa, Dale Cooper, Dale Cooper, Twin Peaks, para acabarlo así, y que no quede constancia de lo que ha dicho él, Dale Cooper, Kyle Marlach, Twin Peaks, maravillosa serie, cambió la historia de la televisión, sí, el número uno, mi número uno, es un personaje que no cambió de la historia de la televisión, que, que no es mi serie favorita, bueno, bueno, no, pues no, porque era una sub ópera más, sí, vale, hemos hablado de Falcon Cress, ha salido Fiamingo Road, ha comentado Marco, hemos hablado de Dallas, vale, que daba Dinastía, que para mí es la mejor, bueno, con Falcon Cress está ahí, pero, si hay un personaje, que ha marcado, este tipo de, este género de, de, de series, que creo que luego además, hay muchas series que luego vinieron después, que beben de este personaje, como puede ser, en Mujeres de Nueva Xemã, Mujeres de Nueva York, Sexo de Nueva York, o, todo este tipo de, Mujeres Desesperadas, Mujeres Desesperadas, y tal, es Alexis Carrington Colby Dexter, con los apellidos de todos sus ex maridos, sí, personaje de Dinastía, interpretado por, una gran dama de, de cine, de los años, después de la década de, de la época de lo de Hollywood, de los años 50 y 60, como fue Joan Collins, ¿vale? Actriz de, pues, grandes producciones, como Tierra de Faraones, por ejemplo, más, Mala que Veneno, y participó en, a día de hoy, está en activo, participó en American Horror Story, en Apocalipsis, no con uno, sino con dos papeles, sí, correcto, interpretando dos papeles distintos, en la misma temporada de American Horror Story, a la abuela de un peluquero, y a una de las brujas, a una de las brujas de, de la academia, ¿vale? Y es Alexis Carrington, ¿por qué? Era mala, pero era una mala, simpática, graciosa, se comía al resto de los personajes de la serie, porque es verdad que, por ejemplo, Yinda Evans, que era Christel, era buena, era tan buena que era Sosa, ¿vale? Y luego estaba, pero es que estaba esta señora, en fin, era una mujer maravillosa, o sea, elegante, guapísima, cuadraba, daba un papel, bueno, dinastía, no es más que una subopera, era de una familia, los Carrington, y sus enemigos, los Colby, ¿vale? Que luchaban por el control del petróleo en Denver, en la ciudad de Denver, y era una petrolífera, y era una sociedad que iba sobre petróleo, sobre petróleo, sobre empresas de petróleo, Colby, Colby y Carrington Atlántix, ¿no? Que es, de hecho, se ha hecho un remake hace poco de dinastía, y está sorprendentemente divertida, la serie, no está a la altura, pero es muy divertida, bueno, no tiene, no tiene que ver en tal, es muy parodia de lo que era, es muy parodia de lo que era, es muy exagerada, sí, exagerada, y, pero era, y pues como dinastía, era muy divertida, pasaba la historia, pues a lo mejor no por sus grandes interpretaciones, pero ha pasado la historia por sus peleas de gatas, que llamaban, pues las actrices tirándose de los pelos, de los personajes, las unas a las otras, en la piscina, en una fiesta, los giros inesperados, los cambios de actores repentinos, uno de los personajes, Steven, el hijo del protagonista, uno de los primeros personajes, gays, ojo, de la televisión a nivel gran consumo, se va a una plataforma petrolífera a trabajar, y hay un incendio, y cuando vuelve, lo han reconstruido tanto, que es otro actor, pero otro actor, que no solo es que le han reconstruido la cara, es que es más alto, más delgado, o sea, el fuego ya ha hecho crecer, y ya ha adelgazado, pero no solo eso, es que otra de las actrices principales, Fallon, la hija de Alexis Karen, que era muy mala, se ha llevado a los extraterrestres, tal cual, en un capítulo de Abusen, y cuando vuelve, es otra actriz, distinta, pero ojo, nadie se da cuenta, no lo notan, porque además te tienen que decir, que esa es Fallon, sí, tienen que decir, Fallon, y tú dices, no, no eres Fallon, eras otro, ¿cómo que Fallon? Pues sí, era Fallon, porque habían cambiado de actriz, a mitad de la serie, pero bueno, y Alexis, era Joan Coins, y era la que estaba detrás, de todos estos tejemanejes, y entonces se casaba, porque claro, ella había estado casada primero, con B. Carrington, de Carrington Atlantic, y luego se casó con su enemigo, con, Ceci y Colby, creo que se llamaba, que era su enemigo, y luego, una vez, se vuelve a casar, con otro empresario, que es Dex Dexter, porque se podían tener nombres como este, Dex Dexter, ¿vale? Y era, bueno, pues eso, era maravillosa, y es, creo que es mi número uno, como personajeazo, de lo que fueron los años 80 y 90, sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿no nos vamos a ir? Nos salían 40.000 más, sin dar algún nombre más, ¿vale? Y yo digo que, por ejemplo, esto es lo de siempre, del 15 al 1, y están colocados así, pero bueno, que si el 15 hubiese sido el 7, el 7, el 3, podría haber ocurrido, pero bueno, yo no quiero despedirme, sin dejar caer algunos nombres, Zach Morris, Zach Morris, Marcolgo será en Salvados por la Campana, David Hasselhoff, y me da igual meterlo como Michael Knight, que como Mitch Buchanan, en Los Vigiantes de la Piraya, Fox Minder, David Duchovny, en El Experiente X, que no me terminaba de gustar, pero bueno. Aníbal, George Peppard, en el equipo A, Aníbal, Aníbal, es que no lo acuerdo el nombre, de apellido, no me ha acordado, me ha apuntado eso de Aníbal, He-Man, He-Man, Heidi, empiezan por G, los dos por G, pero He-Man no puede ser más distintos, He-Man y Heidi, vale, bueno, pues eso, creo que son representantes de una, ya no tengo más, de otra época de hacer a televisión, y con mensajes muy distintos a los que vemos ahora. Había series, pues yo que sé, por ejemplo, a día hoy ibas a hacer una serie que se llama La Superamuela, pues no, pues no, y se hacía, y no es que se hacía la veía a todo el mundo, bueno, y series que daban, Marco Abriado del coche fantástico, pero es que el coche fantástico dio pie a Street Hawk, que era el coche callejero, que era lo mismo, con una moto, exacto, y el trono azul, que era lo mismo, pero con un helicóptero, un helicóptero, sí, era igual, era un, que tenía, no lo mismo exactamente, no, no, porque la moto no hablaba, y el helicóptero tampoco, pero sí que eran, intentaban que fuera parte, que fueran más personajes de la serie, pues eso, la moto, pero no como kit, como kit no es imposible, y no lo va a ver, no, pero nada que ver tampoco, o sea, pero bueno, y nada, no sé, creo que nada más, no, nada más, así que nada, si queréis comentarnos algo, nos lo decís abajo en los comentarios, y nada, pues si os ha hecho gracia, está claro que los nuestros son los 80 y los 90, sí, estupendo, y nada, pues like, si queréis, campanita, si queréis, y abajo, si no queréis también, que nos conozca la noche, que esto es como sacar a pasear a un dinosaurio, no cuesta nada, pero el mundo, seguiremos haciendo más rankings de distintas cosas, podremos repetir en cosas de series también, hablaremos algún día de música, esto es una técnica, que tenemos, se pueden hablar de tantas cosas, pero bueno, de momento nosotros vamos a hablar de cenar, así que, señores, y señas, sí, bueno, pasad buen veranito de lo que queda, salud, chao chuchets. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños, el amo del calabozo, nos dio poderes a todos, tú el bárbaro, tú el asguero, acróbata magos, y el caballero, dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mar. dragones y mazmorras.